Hola que tal amigos como están sean bienvenidos a una nueva lección de este curso de After Effects Hoy vamos a aprender y a jugar con todo lo que hemos aprendido hasta ahora Teniendo como base la transformación de capas Vamos a aprender unas nuevas cosillas a raíz de esto de transformar capas Vamos también a convertir hoy elementos 2D a 3D Hoy si se los voy a explicar También vamos a aprender a animar una imagen PNG y convertirla a 3D Y vamos a jugar con todo lo que son las capas 2D y 3D La combinación de ellas y lo mismo también las composiciones en 2D y 3D Vamos a ver el video demo Es un video muy corto, es una animación muy corta Pero en la que vamos a emplear todo esto que les he mencionado Ese es el trabajo que vamos a hacer en el día de hoy Como siempre vamos a crear un nuevo proyecto Y esta vez vamos a crear una nueva composición pero con los siguientes parámetros Porque lo primero que vamos a hacer es animar la mariposa Bien, vamos a colocarle una anchura de 800 y una altura de 800 también a la nueva composición Es decir, una proporción de aspecto de 1 a 1 Entonces, recuerden, vamos a crear una composición con una anchura y una altura de 800 por 800 Vamos a ponerle un nombre a esta composición Le voy a llamar mariposa porque allí vamos a animar este elemento, esta capa La velocidad de fotogramas de 29,97 La resolución, pues vamos a ponerla en completa Y el color de fondo, ahí está en negro Vamos a hacer clic en aceptar 32 segundos de duración, está muy bien Muy bien, listo Ahora lo que vamos a hacer es importar el material que les he compartido Que en este caso, bueno, yo tengo un carro aquí Es que le voy a poner solo un ejemplo Lo voy a usar como ejemplo, sin embargo lo voy a importar también Ustedes no me van a importar el logo Pues en mi caso este es el logo mío Pues pueden usar el logo que ustedes quieran Y la mariposa PNG, ¿correcto? Yo voy a importar el carro también porque les voy a mostrar un ejemplo ahorita Muy bien, llevo la mariposa PNG Y la voy a arrastrar a la composición que hemos creado Allí está, ahora lo que vamos a hacer es escalarla Vamos a escalar y vamos a ponerlo del lado derecho Hay que escalarla pequeña porque a esta mariposa vamos a darle una animación Y lo importante es que me ocupe toda la composición Muy bien, ya he importado la imagen PNG a la composición Ahora lo que voy a hacer es duplicar esa imagen Recuerde que para duplicar una imagen es señalarlas Irnos a editar y luego duplicar O simplemente señalar la capa y presionar con el teclado CTRL más D ¿Correcto? Muy bien, ya tengo entonces la imagen duplicada Ahora lo que voy a hacer es la imagen que dupliqué La voy a llevar hacia la izquierda Y aquí vamos a empezar a jugar con la transformación de las capas Que es el título que tiene esta lección de hoy Voy a tomar la imagen que he arrastrado hacia la izquierda En este caso es esta ¿Y cómo yo transformo una capa? Bueno, vamos a darnos cuenta Vamos a hacer clic derecho sobre la capa Y aquí vamos a encontrar una opción que dice transformar Y vemos que en transformar está Punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad Que ya eso lo hemos hecho Eso lo hemos hecho desde la segunda o desde la primera lección Y hay otras que ya hemos aplicado también Como por ejemplo este Centro de la vista y punto de anclaje Centrar en el contenido de la capa ¿Se acuerdan que cuando les he dicho Presionen control inicio Control al inicio Para poner el punto de anclaje en el centro de la capa Bueno, eso es esto Lo mismo que está ajustar a la composición Recuerden, ya esto también lo hemos visto Simplemente lo que desconocemos un poco aquí Es voltear la imagen horizontal Voltear vertical y la orientación automática Por ahora vamos a trabajar con estos dos Que es voltear horizontal o voltear vertical Y es Y lo vamos a aplicar precisamente para la imagen Que hemos duplicado de la mariposa Necesito yo crear el otro extremo de la mariposa Para que quede completa Entonces simplemente lo que tengo que hacer Es voltear esta imagen En este caso horizontalmente Entonces es clic derecho sobre la imagen PNG Sobre la capa Transformar Y vamos a verla aquí donde dice Voltear horizontalmente Automáticamente la imagen se voltea Y simplemente hay que mover la posición Y colocarlo justo en el centro De la otra imagen Y de esta manera entonces ya tenemos La mariposa creada Entonces son dos imágenes La imagen de abajo Y la imagen que duplicamos Que está volteada horizontalmente Yo le voy a cambiar los nombres A esas dos imágenes Para diferenciar cuál es La imagen derecha Ejercice esta Sí, derecha E izquierda Muy bien Ahí lo tenemos entonces Listo, perfecto Entonces ya teniendo ya Identificado cuál es la imagen Del ala izquierda Y la imagen del ala derecha Entonces vamos a proceder a Animar esta mariposa Esta imagen PNG Muy bien Lo primero que tengo que hacer Para poder animar Es convertir estas dos imágenes O estas dos capas En 3D Recuerden que para Convertir una imagen a 3D O una capa a 3D Es muy sencillo Simplemente presionando El conmutador del cubo 3D aquí en la línea de tiempo Si no aparece Recuerden Escoger la opción de abajo Para que le salgan los conmutadores Entonces vamos A presionar el cubo Tanto en la capa izquierda Tanto en el cubo Como en la capa derecha Automáticamente Las dos imágenes Han quedado ya En 3D De hecho podemos verlo aquí En vista personalizada a uno Y ahí está la mariposa ya En 3D Muy bien Quiero aclarar que Lo que hemos hecho Es convertir las capas A 3D Sin embargo El elemento todavía está en 2D Porque si vemos El elemento sigue siendo Una imagen plana Lo que vamos a hacer ahorita Es convertir Esa mariposa Cuando ya la tengamos animada En un elemento tridimensional En un elemento 3D Muy bien Vamos a animar entonces A esta mariposa Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Primero vamos a animar El ala derecha Correcto Y lo que tenemos que hacer es Tomar su punto de anclaje Y ponerlo justo en el centro Para que la animación Tome como referencia Este punto del centro Eso lo vamos a hacer Tanto con la imagen izquierda Como la imagen derecha Vamos a hacerlo primero Con la imagen derecha Recuerden La herramienta de panorámica trasera Y llevo el punto de anclaje Y lo coloco en el centro De la mariposa Para que el tome como referencia La animación allí Y la izquierda Lo mismo Seleccionamos Y con la herramienta Panorámica trasera Movemos el punto de anclaje Hacia el centro de la mariposa Para que también tome como referencia La animación El centro del elemento Que es en este caso La mariposa Muy bien Ahora si en derecha Vamos a irnos acá Dice transformar Y lo que vamos a mover Es una rotación Para hacer la animación De las alas De la mariposa Muy bien En este caso Es la animación Vamos a ver si es La rotación Y Si es la rotación Y Mira yo muevo aquí La rotación Y Automáticamente se mueve La ala de mariposa Vamos a verlo Desde la vista personalizada Para que ustedes se fijen Yo muevo aquí La rotación Y Automáticamente se mueve El ala Creando ya La ilusión De la animación De las alas De la mariposa De este caso El ala derecho Muy bien Lo voy a llevar a cero Y lo vamos a animar Con los keyframes Entonces Activo el cronómetro De variación de tiempo En este caso En la rotación Y Que es la que vamos a mover Y vamos a mover El atributo a menos Vamos a ponerlo a menos Cuarenta y tres Está bien Ahí a menos cuarenta y tres Voy a mover El indicador de tiempo Unos Frames Unos frames Más adelante O un segundo Como ustedes quieran Dependiendo de la velocidad Que ustedes quieran Que tengan las alas En este caso Lo voy a mover Aquí Treinta frames Ponle veintiocho frames Adelante Y ahora voy a mover El ala A cuarenta y tres Listo Ahí está Muevo entonces El indicador de tiempo Más adelante Casi a la misma distancia Y lo bajo otra vez A menos cuarenta y tres Entonces Pues llevo el indicador Al inicio De la línea del tiempo Y presiono Play Para ver La velocidad Del ala De la mariposa Vamos a ver Bueno Vemos que va Muy pero muy despacio Recuerden que Para cambiar Las velocidades Simplemente hay que mover Los keyframes Los fotogramas claves En este caso Voy a seleccionarlos Todos tres Voy a presionar La tecla Alt La mantengo presionada Y muevo el último Keyframe Hacia la izquierda Para reducirle la velocidad A los tres Fotogramas claves De hecho Ahí todavía va Muy lento Vamos a ampliar Aquí el cronómetro Perdón La línea de tiempo Alt Y lo muevo Todavía más Hacia la izquierda Y bueno Yo creo que A esta velocidad Si ya está bien Bueno Hay dos maneras De seguir animando Esta ala En toda la línea Del tiempo En toda la línea De tiempo Una Es Activando Una expresión Que yo les enseñé No recuerdo Cual fue exactamente Ah La del mapa La Esa fue la lección Primera La primera parte De trazos Donde trabajamos Con un mapa Tridimensional Creamos un punto Y un punto El trazo Se extendía Y eso se repetía En toda la composición Recuerden que Activamos Una expresión Que se llamaba Loop Out Type Que él lo que hacía Era repetir Los fotogramas En toda la composición Para que no Hubiera necesidad De estar copiando Y pegando Los keyframes Uno trazo Uno trazo Uno trazo Otro Repitiendo La acción En este caso Lo podemos emplear Es muy sencillo Lo que voy a hacer Es presionar La tecla Alt Tal Presiono la tecla Alt Y voy a dar click En el cronómetro De variación De tiempo En este caso De la Rotación Y Aquí se ha abierto Ya la opción De expresiones Simplemente Abro aquí el menú Me voy a Property Y aquí lo encontramos Mira Loop Out Type Este Loop Out Type Lo presiono Y listo Si presiono Play Vamos a presionar Play La animación De la mariposa Se va a ajustar A toda la composición A toda la composición Sin necesidad De copiar Los keyframes Y todo esto Yo les voy a enseñar Como Pero si ustedes quieren Por ejemplo Perdón Si ustedes quieren Que por ejemplo La mariposa Las alas de la mariposa Empiecen muy despacio Luego se aceleren Y luego que cuando Llega el logotipo Por ejemplo En esta ocasión Cuando la mariposa Aquí llega el logotipo La mariposa Deje de Batir sus alas Entonces En esta En ese sentido No podemos trabajar Con esta expresión Porque tenemos que Es jugar con los keyframes De la animación De la rotación Para nosotros Puede erjecer O dar la orden De que Esas alas Dejen de animarse Entonces Yo se los voy a explicar Aquí lo más breve posible Yo voy a quitar Aquí esta expresión Esta expresión Si Si uno quiere quitar Una expresión Simplemente presiona Otra vez el cronómetro De variación de tiempo Presionando la tecla Alt Automáticamente Se ha ido la expresión Simplemente tengo que Copiar los keyframes Y volverlos a pegar Eso es lo que hay que hacer Entonces Entonces en este caso Copio el segundo Y el tercero Presiono la tecla Control C Y miren lo que voy a hacer Voy a llevar El indicador de tiempo Donde quiero que ejerza Y lo pego aquí Ahí está Luego copio Los cuatro Los llevo un poco Aquí hacia adelante El indicador Y lo doy pegar Control más B Pequeña Recuerden que para copiar Cualquier capa Cualquier keyframe Cualquier atributo Es control más C Y para pegarlo Es control más B Pequeña Copio Señalo Selecciono Todos los keyframes Desde el segundo Hasta el último Control C Llevo el indicador aquí Y presiono Control B De esta manera Entonces El ala empieza a animarse Justo a donde yo quiero Entonces Si yo quiero Por ejemplo Que aquí se detenga el ala En el segundo Cuatro Entonces simplemente Me voy al último keyframe Con la tecla K O la tecla J Dependiendo En este caso Como estoy allí Quiero avanzar Es la tecla K Para retroceder La tecla J Entonces Me voy a ir aquí Al último keyframe Y en vez De este 43 Lo voy a colocar en cero Entonces Cuando incluso Le puedo aquí Extender un poco más Para que Baje la velocidad Más lenta Entonces la mariposa Empieza a mover Sus alas Y cuando llega aquí Lo que va a hacer Es esto Va a detener Sus alas Y la mariposa Se va a quedar Estática En ese tiempo Predeterminado Hay que jugar Es con los keyframes En este caso En este caso Pues yo lo voy a trabajar Es con la expresión Para ahorrarme Mucho tiempo Y pues Como vemos aquí La animación La mariposa Nunca va a dejar De batir Sus alas Entonces pues En esto Entonces sí Lo que voy a hacerlo Es con la Expresión Entonces voy a eliminar Los keyframes Que hice Entonces activo nuevamente La expresión Al presión En el cronómetro Voy al menú Voy aquí a buscar Property Y voy a elegir Loop Out Type Ahí está Y aquí la mariposa Se va a animar En toda la Composición Y ahora vamos a animar La imagen Izquierda Teniendo como referencia Los keyframes De la imagen derecha Voy a animar El ala izquierda Teniendo como referencia Los keyframes De la imagen derecha Señalo la imagen derecha Y voy a presionar La tecla U Para que se me abran Los keyframes Y tenerlos ahí Como referencia Ahora Entonces sí La imagen izquierda Bueno Me voy a ir Al primer keyframe Con la tecla J Ahí está Al inicio Y aquí En la rotación Y De la izquierda También la voy a mover En este caso Al lado contrario Por ejemplo Si aquí era Menos 43 Entonces Aquí en la rotación Y Del ala izquierda Si acá es Menos 43 Entonces acá es 43 Es el lado opuesto Entonces ahí está 43 Ahí está Activo el cronómetro De variación de tiempo Para crear un fotograma Clave Me voy al siguiente Fotograma clave De la De la referencia Del ala derecha Tecla K Ahí está Y Muevo la rotación Y de la imagen De la izquierda En este caso Ya está en Más 43 Hay que bajarlo A menos 43 Ahí está Me voy al siguiente Fotograma Con la tecla K Ahí está Y pues De menos 43 Lo que llevará 43 Y listo Entonces lo que voy a hacer Es colocar nuevamente La expresión Tecla Alt La mantengo presionada Presiono el cronómetro De variación de tiempo Abro el menú De las expresiones Property Y luego en Loop Out Type Y listo Automáticamente Entonces ya me queda Animada La mariposa En toda La composición Ahí está Bueno cambio la vista Nuevamente a frente Puedo presionar Play Y ahí me está La mariposa animada Muy bien Entonces ya tengo La mariposa animada Lo que vamos a proceder Ahora es a convertir Esa mariposa O el elemento En este caso Bueno la mariposa De 2D a 3D Recuerde Estamos trabajando En capa 3D Ya las capas Están 3D De hecho ya están Animada en 3D Pero el elemento Todavía está en 2D Recuerde que en aquella clase Yo les dije Cuál era la diferencia Entre una capa 3D Y un elemento 3D Muy bien Para convertir Los elementos 2D a 3D Es decir Un logo Una imagen Un texto Lo que quieran Eso lo vamos a realizar De la siguiente manera Lo primero que vamos a hacer Es copiar una expresión Porque también vamos a usar Una expresión Porque resulta Que lo que hacemos Bueno Lo que solíamos hacer En After Effects Es duplicar las capas Es decir Derecha a derecha a derecha Y después mover capa por capa Hasta que Obtuviera el grosor Del elemento Y entonces eso Pues Perdíamos mucho tiempo Hacer esto Entonces con una simple expresión Nos va a ahorrar El tiempo De engrosarlo Sino que La expresión lo que hace Es engrosar El elemento O la capa Automáticamente Simplemente Hay que duplicarlo Y listo La expresión Está en un documento De texto En el material Que les compartí Aquí dice Expresión 3D Ustedes abren Ese archivo Les va a aparecer Esta expresión Simplemente La van a seleccionar Y la van a copiar Van a copiar Esa expresión En su After Effects Luego se van a ir A la capa En este caso A la derecha Y lo que vamos a pegar Esa expresión La vamos a pegar En los atributos De posición Tram tanto En este caso Que son dos capas Tanto para la capa derecha Y la capa izquierda Pues si es una sola capa Como el caso de un logo Pues simplemente Se le pega A la capa del logo En este caso Como son dos Hay que pegarle a las dos Entonces presiono La tecla P En este caso En la derecha Voy a activar Las expresiones En este atributo De posición Recuerden Mantengamos presionada La tecla Alt Luego clic en el Cronómetro de variación De tiempo Y aquí En vez de buscar El menú De lenguajes de expresión Simplemente Vamos a seleccionar Toda la expresión Que está acá Y vamos a Presionar La combinación De tecla Control más B Pequeña Y automáticamente Aquí se ha pegado Ya la expresión Lo mismo vamos a hacer Con la imagen O con la capa Llamada izquierda Abro la posición Tecla P Activo Las expresiones Con la tecla Alt Presionada Hago clic En el cronómetro De variación De tiempo De posición Y lo mismo Pego aquí En las expresiones La expresión Que le he compartido En el texto En el documento De texto Y automáticamente Ya está aplicada Esta expresión Tanto para la capa derecha Como para la capa izquierda Para convertir Entonces ahora El elemento A 3D Simplemente Hay que duplicar Las imágenes Recuerden que Para duplicar Una imagen Es control más D Presionando este Control más D En el teclado Entonces empiezo Con la imagen derecha Y presiono Control más D Aquí sale derecha 2 Control más D Derecha 3 Control más D Derecha 4 Entonces mientras más Dupliquemos la capa Más va a ser El grosor De El elemento Vamos a ver esto Desde la vista superior Y podemos darnos cuenta Aquí Vamos a aumentar Que la El elemento De la capa derecha Ya es más gruesa Que el elemento De la capa izquierda Esto porque ya Lo hemos duplicado De hecho vamos a seguir Duplicando Control más D Control más D Control más D Y ven que aquí En la composición Que se va haciendo Más gruesa Es porque ya El elemento Está tridimensional Vamos a hacerle Unos 18 copias Entonces está De derecha 18 Ahora mire Vamos a escoger La capa izquierda Y también Control más D Y vemos que también Va a ir engrosándose Va a ir cogiendo El grosor Vamos a hacerle También 18 copias De esta manera Entonces Mira ya en superior Ya se ve Grueso Ambas capas Entonces Simplemente Si lo vemos En vista personalizada Uno Muy bien Entonces ya vemos Allí La mariposa Que está Tridimensional Lo que hemos hecho Es coger Una imagen PNG Duplicarlo Cambiarle Transformarlo Su vista Horizontalmente Lo que hicimos También fue Animarlo Y convertirla A 3D El elemento En este caso La mariposa Lo que vamos a hacer Ahora es Mover la orientación Y los ejes Para que la mariposa Quede De este ángulo De esta perspectiva Esto lo vamos a hacer En una nueva composición Entonces vamos a crear Una nueva composición A esta composición Yo le voy a dar Un nombre Le voy a poner Mariposa 3D Le vamos a dejar La anchura Y la altura En 800 Simplemente Vamos a hacer Clic en Aceptar Voy a ajustar Esa Composición A la ventana De previsualización Y Lo que voy a hacer Es mover La mariposa Mover la mariposa Y colocarla En el centro De la composición Muy bien Ahí está La mariposa Lo vamos a hacer Ahora es Simplemente Ahora sí Aquí Cambiarle La rotación Y la orientación A la mariposa Para que quede En esta perspectiva Muy bien Vamos a convertir La capa De la composición Una 3D Vamos a ponerlo Acá enfrente Que es la que nos Interesa La vista Y ahora aquí Si presionamos La tecla R Para mover La orientación Y la rotación Vamos a empezar Entonces con El eje X El eje X Quiero que me quede Más o menos Así Luego La rotación Bueno La rotación Y Vamos a dejarla así Para que quede recta Y la rotación Z Vamos a moverla Un poco De hecho La rotación Vamos a dejarla así Y la rotación Y Vamos a subirla Un poco Aquí vamos a presionar Un sol Que ven acá Un computador Que es como un solecito Que dice Contraer transformaciones Vamos a computar Vamos a presionar Ese computador Para que la capa Pues se me vea También tridimensional Aparte de convertir La capa 3D También hay que presionar Este solecito Ese computador Que ven allí Entonces aquí Ya si vemos La mariposa 3D Y ya la vemos También En la orientación Con sus ejes Tal cual Como aparecen En el video Muy bien Listo Entonces ya tengo También ya lista La composición Mariposa 3D Lo que vamos a hacer Ahora entonces Es entonces Si ya procedemos A crear La composición De la escena Como tal Muy bien Entonces vamos Vamos a crear Una escena Vamos a crear Entonces una nueva Composición A esta si vamos A colocarle En un tamaño De 1280 Por 720 32 segundos Está bien Clic en aceptar Muy bien Ahora vamos a colocar La mariposa 3D Y la vamos a colocar A importar A esta composición La voy a escalar Pero mira Aquí pasa algo La mariposa El ala de la mariposa Queda Vamos a miren Queda aquí Como decimos Aquí en la costa colombiana Queda mucha Queda incompleta Entonces vamos a arreglar Eso Aquí donde dice Mariposa 3D Simplemente vamos A cambiarle La posición Vamos a bajarlo Un poco más Ahora sí En composición 1 Ya se tiene que Arreglar este Ahí está Listo Entonces ya De esta manera Así Uy aquí A ver a ver Este movimiento acá Aquí también queda Incompleta El ala Simplemente nos vamos Nuevamente Aquí mariposa 3D Y vamos a Anchar más La composición Entonces en este caso Aquí en composición Ajustes de la composición En este caso Mariposa 3D Vamos a colocarle 1000 de anchura Ahí está Entonces en la composición 1 Pues entonces ya sale Completa la mariposa Es bueno que pasen Este tipo de problemas Para que ustedes vean Cómo se soluciona Yo le voy a bajar La resolución a tercio Para que pues El render Sea mucho más rápido La previsualización Sea mucho más rápido Entonces aquí tengo La mariposa Y simplemente La voy a animar Entonces voy a colocar Bueno voy a escalarla Voy a bajar un poco más La escala Y la voy a llevar aquí Al lado derecho Vamos a ver Una opción Bastante interesante Que nos ofrece After Effects Con respecto A la transformación De capas Y es la Autoorientación Miren No es lo mismo No es lo mismo Que yo Le cambie la posición A esta mariposa A esta capa Y la baje De esta manera Vamos a animarla Para que ustedes puedan ver Vamos a crear Aquí en la posición Vamos a crear Un fotograma Clave Y vamos a ponerlo Aquí a 6 segundos Entonces no miren Y yo voy a bajar La mariposa hasta acá Y vamos a previsualizarla Miren como baja La mariposa Vemos que tiene El mismo ángulo Y la misma orientación Correcto Lo hemos visto Miren La mariposa tiene El mismo ángulo Y la misma orientación Si yo aquí Le muevo Vamos a ponerlo Hacia atrás Le muevo en transformar Y le pongo Orientación automática Y la pongo aquí Orientear en el trazado Miren lo que va a hacer La mariposa Automáticamente Cambia Su orientación ¿Por qué? Porque este Se ajusta Dependiendo Al trazo Ahí está Ahora vamos a suponer Que aquí La mariposa Suba hacia arriba Y miren lo que va a pasar La mariposa Automáticamente Cambia la orientación Entonces Esta herramienta Nos sirve para nosotros Animar este tipo De personajes En este caso Pues un animal Una mariposa Cuando nosotros Animamos Vehículos Cuando animamos Personas Automáticamente Se nos va a cambiar La orientación Miren Ahí ven Esto se debe A que le he puesto Orientación automática Yo voy a hacer La prueba Con Ahora si Con el carro Con este carro Y miren Vamos a verlo También de esta manera Ponerlo completo Para que lo puedan ver mejor A este carro Yo le voy a poner Transformar Orientación automática También Orientar En el trazo Orientar en el trazo Y miren Yo le cambio Vamos a animarlo Vamos a mover La posición De este auto Aquí Entonces si yo muevo El auto Dependiendo Para donde vaya El trazo El se va A autoorientar Entonces vamos a poner Que yo lo pongo aquí En bajada Entonces el carro Cambia automáticamente El ángulo Luego lo pongo Hacia arriba Cambia La autoorientación En este caso Que camine El techo Luego Vuelva En bajada Y luego Como si estuviera Bajando una loma Y aquí lo hace Entonces automáticamente En la capa Obtiene su autoorientación Dependiendo El trazo De la posición Entonces Para que ustedes Puedan entender De una mejor manera Que es esto De la autoorientación En este caso También la mariposa La podemos autoorientar Entonces ahora Si vamos a animar La mariposa Vamos a sacarla De la composición Vamos a activar El cronómetro De variación de tiempo Recuerden autoorientación Clic derecho Transformar Orientación automática Orientación automática Y aquí donde dice Orientar en el trazo Entonces simplemente Presiono aquí Vamos a poner Que en 3 segundos La mariposa Camine hasta este lado De la pantalla Bueno camine No huele Hasta este lado De la pantalla Luego haga Un giro por acá Y luego empiece A volarme Más o menos Hasta acá Hasta donde está El logo En este caso Pues vamos a dejarlo Ahí Vamos a dejarlo ahí Ahora que esté el logo Lo posicionamos bien Donde está el logotipo Entonces ya tengo La animación Simplemente le voy a dar Una suavidad A la mariposa Presionando la tecla F9 Y aquí también Que estas vueltas También haga Una suavidad De aceleración Y desaceleración Muy bien Vamos a presionar Play para ver La animación Creo que esta vuelta La hace muy rápido Entonces simplemente Lo que voy a hacer es Abrir más Un keyframe Del otro Vamos a presionar Play Muy bien Listo Entonces ya tenemos La posición De la mariposa Simplemente ahorita La movemos Para que quede justo De el logotipo Tal cual Como se encuentra Aquí en el video Muy bien Ahora lo que voy a hacer Es empezar a recrear La escena Que esto ya lo hemos visto Antes Lo vamos a hacer Con sólidos Y con capas De forma Voy a crear Una nueva composición La composición Le va a dar 1280 Por 720 Y le voy a colocar Un nombre En este caso Le voy a poner Vamos a crear Primero El fondo Entonces vamos a poner Fondo A este fondo Pues simplemente Le voy a crear Un nuevo sólido Le voy a colocar El color Que le quiero dar Al pasto En este caso Este verde Convierto este sólido En una capa 3D Para que Para jugar Con su orientación Y su rotación Presiono la tecla R Y vamos a jugar Con la Rotación X Y lo voy a posicionar Acá abajo Si lo vemos aquí En vista personalizada Pues ya vemos Que está ahí Posicionado Vamos a moverlo aquí Un poco más Ahí está bien Ponemos nuevamente La cámara enfrente Y lo que vamos a hacer Es escalar Para que me ocupe Pues casi la mitad De la composición Pues creo que así Está bien A este sólido Que ya he escalado Y he orientado En 3D Le voy a poner un nombre Y le voy a poner Pasto Para saber Que es el pasto Muy bien Voy a crear Un nuevo sólido Para crear Ya el cielo Este cielo Que vemos aquí Simplemente Se le podemos Poner el color Que sea Vamos a ponerle Si el nombre Cielo Porque aquí Vamos a crear Es un degradado Un degradado Este cielo Lo vamos a poner Acá abajo Vamos a cambiar La vista Cámara activa Y a este cielo Vamos a ponerle Aquí un efecto Generar Gradación De degradado Y vamos a cambiar Los colores A este degradado De inicio Vamos a ponerle Un azul cielo Si lo quieren Dejar así Yo le voy a poner Un color amarillo Al color final Para que quede Más o menos Parecido Como a un atardecer O un amanecer Ahí está Entonces ya tengo Tanto el pasto Lo voy a subir Un poquito más Posicionar un poco Más arriba Tengo el pasto Y tengo Ahí ya El cielo En este Ya tengo la composición Creada Que es el fondo Ahora vamos a crear Las plantas Vamos a crear Las plantas Muy bien Vamos a crear Entonces una nueva Composición Y le vamos a poner Plantas Ahí está bien Y lo voy a hacer Con unas capas Vamos a crear Esta primera planta Que está aquí A la derecha Esta Esta que está acá Y es sencillo Vamos a hacerlo Con la herramienta Pluma Le voy a colocar Un relleno Así está bien Y un trazo De este color De 5 píxeles Ahí está bien Y lo voy a empezar A dibujar De esta manera Llevo hasta aquí La punta Luego bajo La punta Luego bajo La punta Luego bajo Así de esta manera En zig zag Para recrear Las puntas Con la rueda Del mouse Reduzco La ventana De previsualización Y uno Aquí la forma Entonces ya tengo Esta planta aquí Simplemente le voy a dar Una animación De torsión Para crear Esta ilusión Que quede No así tan rígida Tan perfecta Entonces voy a darle Aquí donde dice Agregar Y voy a dar Donde dice Torsión Y pues vemos Vemos que ya se ha doblado Un poco la planta Vamos a ajustarlo Simplemente vamos a darle Una animación ahora Para que se mueva De un lado a otro Precisamente con El ángulo de torsión Creo un keyframe Dice ángulo Y luego Vamos a ponerle En 5 segundos Le cambiamos el ángulo Para que se mueva De esta manera Entonces crea Esta animación Empieza en 10 Llega a Menos 24 Y vamos a llevarlo Aquí A que regrese A 10 Entonces crea La animación Miren De hecho va muy lento Vamos a ponerlo Para que vaya más rápido Simplemente muevo Los keyframes Hacia el lado izquierdo Vamos a presionar Play Y ahí está la animación De la planta Al centro Vamos a crearle Una desaceleración Y aceleración suave O vamos a aplicarlo A los tres keyframes Con la tecla F9 Desaceleración Y aceleración suave Uy perdón Vamos a moverlo acá Más hacia la izquierda Más cerca Para que vaya más rápido Y le voy a crear Una expresión Para que se repita En toda la composición Tecla AL Presiono la tecla AL Activo el cronómetro De variación de tiempo Presiono Menú de Lenguajes de expresión Property Y luego aquí Dice Lookout Type Automáticamente Esta forma Me va a dar La animación En toda la composición Y listo Ya tengo la planta Izquierda Ahora vamos a crear La planta derecha Esta También lo vamos a hacer Con la herramienta Pluma La voy a dibujar aquí Entonces lo que voy a hacer Aquí la forma Es como lo mismo Pero así Como si estuviera dibujando Esta forma Esto es Izak Así Está bien Y le voy a dar Aquí en capa de forma Abro Y le voy a agregar En vez de torsión Lo voy a hacer Es desinflar E inflar Abro desinflar E inflar Y el nivel Pues se lo voy a subir Para que me dé Mire que se me crea ya La forma Como una planta Pues entonces Así está bien Simplemente le cambio Un poco el color De relleno Para que se diferencie Un poco del resto Puede ser más oscuro O más claro Bueno como quiera Vamos a ponerlo ahí Vamos a escalar La forma Tecla S La bajo Y pues Perdón acá Con la herramienta Selección Lo voy a llevar A la parte Inferior Simplemente lo voy a jugar Es con el movimiento De rotación Presiona tecla R Roto un poco Ah perdón Primero vamos a mover El punto de anclaje A Donde quiero que Ejerza la rotación En este caso Aquí en el centro Ahora si muevo un poco La rotación Hacia la izquierda Activo Un keyframe Que me rota Aquí en dos segundos Hacia la derecha Y luego aquí En cuatro segundos Nuevamente Hacia la Izquierda La primera Tuvo menos ocho Ok Me pasé Menos ocho Está bien Creo suavidad De entrada Y salida De los fotogramas Claves Y lo mismo Tecla ALT Para activar Una expresión Busco Property Y Look Out Type Muy bien Y ya tengo animada Tanto la planta 1 Como la planta 2 En toda la composición Vamos a ver Que más hay Bueno Ahora están Estas dos plantas Más Las plantas Largas Acá que se vean Estas dos plantas Largas Lo mismo Lo voy a crear Como creé La planta 2 Voy a dibujar También aquí La planta También de esta manera De zig zag Lo que voy a hacer Es desinflarla Ahí está Abro la capa De forma En agregar Pongo Desinflar E inflar En vez de inflarla Vamos a desinflar El nivel Vamos a bajar Y me ha quedado Esta manera Así Correcto Ahí está bien Voy a bajar La escala Y le voy a cambiar El relleno El color de relleno Lo voy a poner Más oscuro Más suave Vamos a hacerlo Más oscuro Y le voy a cambiar La posición Lo voy a poner Acá abajo Lo voy a poner Por debajo De la planta Y ahí me queda De hecho Vamos a escalarlo Un poco más Y el color Del relleno Vamos a cambiarlo Para que se diferencie Del otro Ahí está También vamos A jugar Con la rotación Vamos a jugar Con la torsión De esta planta Aquí abro La capa de forma En agregar Le pongo torsión Y lo mismo En el ángulo De torsión Vamos a jugar Con ello El ángulo Vamos a ponerlo acá Menos cuatro Activo un keyframe Poner que me rote Más lento Aquí Lo pongo en cuatro Ponerlo en siete Y acá En menos cuatro Entonces Señalo todos los keyframes Para agregarle una suavidad De entrada y salida Tecla F9 Y simplemente Voy a crear una expresión Para repetirlo Presiono la tecla AL Presiono el cronómetro De variación de tiempo Busco en el menú Property Luego Loop Out type Este Ahí está Y tengo la animación Ahora simplemente Lo voy a duplicar Porque de este lado Hay otra planta Vamos a duplicar Esa capa Control Más D Y llevo la Duplicada Hasta acá Lo que voy a hacer Ahora es para que vaya De posición Contraria Porque vemos que aquí Van como Hacia la misma Dirección Ambas plantas Simplemente Doy clic Transformar Y le voy a cambiar O la voy a voltear Horizontalmente Bueno La busco Porque se me ha ido Acá está la planta Y la coloco ahí Muy bien Voy otra vez A ajustar La previsualización Y ahora sí Tengo la animación Miren Ya está La animación En lados opuestos Presiono play Y muy bien Ya tengo las plantas Creadas Me voy otra vez Aquí a la composición Fondo Y voy a A importar La composición Plantas Dentro de esta composición Simplemente Sosteniendo Aquí Arrastrando Y ahí están Las plantas Con El fondo Bueno Muy bien Ahora sí Procedo entonces A Importar el logo Bueno Ya está importado Al proyecto Pero vamos a importarlo A la composición Cambiarle Convertirlo a 3D Y cambiarle La posición Y la orientación Entonces Lo vamos a hacer También en una nueva Composición Esta composición La vamos a llamar Logo 3D Le vamos a dar Un tamaño Una anchura Y una altura De 800 Por 800 Ahí está Entonces Entonces el logo En este caso Voy a usar El de Frederica Producciones Lo voy a colocar En el centro Lo voy a escalar Ajustarlo a la composición Y lo que voy a hacer Es Primero darle un estilo De capa Para crearle Esa sombra Entonces aquí En estilo de capa Voy a dar Sombra interior Abro aquí Los atributos De sombra interior Le voy a poner Opacidad en 100 Y aquí En la distancia Bueno Vamos a ver aquí Donde dice A ver A ver Tamaño Lo voy a usar Un poco Y vamos En el ángulo Bueno El ángulo El tamaño Vamos a bajarlo Un poco Porque está Muy fuerte Ahí está Bien Entonces listo Ahí lo tengo Vamos a Crearlo en 3D Entonces vamos A hacer Lo mismo En este caso Primero vamos A cambiarle La orientación Entonces convierto Esa capa En 3D Presiono la tecla R Y vamos a jugar Con la orientación Para que me quede Más o menos Como está en el video Entonces muevo La orientación Del eje Y Bueno Ahí está bien Vamos a ver acá Y lo mismo La posición Presiono la tecla P Y lo mismo Voy a copiar El La expresión Que les compartí En el archivo De texto Porque lo que quiero Es convertirlo A 3D Un elemento 3D Tecla Al Presiono el cronómetro De variación de tiempo Para crear una expresión Y la voy a pegar Allí Lo pego Y listo Simplemente ahora Tengo que duplicar La capa Dependiendo al grosor De nuestro logo El grosor Que quiero Para este logotipo En este caso Mire He creado 20 capas Del logotipo Y aquí el logo Ya me ha quedado En 3D Lo podemos ver De otra perspectiva Podemos ver Que ya el logo Ha quedado Con un grosor Vamos a verlo Desde otra perspectiva Ahí está Interesa Este camarativo Bueno Vamos a ir Otra vez A la composición Donde está la mariposa animada Que es esta con 1 Se me olvidó Cambiarle el nombre Para identificarlo A la composición 1 Le voy a poner escena Para saber Que esa es la composición Identificarla Bueno Simple Ahora Coloco El fondo Lo voy a colocar Por debajo De la mariposa Y también Le voy a importar El logo Por encima del fondo Ahí está El logotipo Simplemente Lo que tengo que hacer Ahora es presionar El cubo Voy a poner esto Aquí en cámara activa Que está enfrente Y le voy a presionar También aquí El solicito Para que Recree El logo En 3D Y la escala La voy a bajar Para posicionar El logotipo Justo Aquí en fondo Voy a copiar Lo que pasa Es que yo pegué La composición Plantas La importé Fue en el fondo En la composición Fondo La idea era importarla En la composición De la escena Entonces voy a eliminar La composición Plantas Aquí en el fondo Me voy a través A escena Se tienen que eliminar Y ahora sí Voy a pegar La composición Plantas Por encima Del logotipo Del logo 3D Y ahí está Ya quedó Justo allí Y entonces ya están Las plantas Está el logo Está el fondo Y está la mariposa En La composición De escena Ahora simplemente Voy a animar La mariposa La voy a poner En tercio La resolución Para animar mejor Más rápido La previsualización Y ahora sí La posición De la mariposa En este caso En este último Keyframe Para posicionarme Ahí justo En el keyframe Lo que voy a hacer Es mover la posición De la mariposa Y colocarla Justo arriba Del logotipo Vamos a ver Cómo queda allí Bueno Todavía falta Moverlo un poco Más hacia abajo Muevo la posición Un poco más Hacia abajo Ahí está Vamos a dejarla ahí Creo que ahí está bien Entonces la mariposa Entonces la mariposa Va a entrar Va a hacer esto Bueno la mariposa También hay que colocarla Por debajo De las plantas Ahí está por encima Las plantas Tienen que ir por encima De todas las composiciones Hace esto Hace esto Y luego la mariposa Vuela y llega Al logotipo De hecho si quiero Que llegue muy despacio Entonces simplemente Vamos a editarlo En el gráfico Aquí en gráfico Editar donde dice aquí Poner editar gráfico De velocidad La posición de la mariposa En este caso Que es este keyframe Lo muevo Y muevo A que la velocidad Sea mucho más lenta Para que llegue Con más lentitud Al logotipo Vamos a ver si lo previsualizamos Vamos a quitar el gráfico Presiono play Ya la previsualización Va a ser más lenta Porque estamos trabajando Con capas 2D Estamos trabajando Con capas 3D Y además Pues la computadora Me está grabando Lo que estoy haciendo Para mostrárselo a ustedes Por esto la animación Se me va muy lenta Muy bien Está perfecta La animación Listo Ya tengo entonces La mariposa animada Simplemente vemos acá Que hay como otra planta Y está la sombra del logo Eso es lo que falta por hacer Vamos a crear la otra planta La otra planta No tiene animación Recuerden que es Muy sencillo de hacerlo Simplemente mover aquí Dibujar como especie De una estrella deformada Ahí está Vamos a cambiar El color de relleno Más oscuro Abrimos la capa de forma Vamos a agregar Le vamos a poner Desinflar e inflar Y le vamos A subir el nivel Un poquito más Listo Y está perfecto ahí Entonces ya ahí está La animación Perdón Ya está el elemento De la planta Ahora simplemente Vamos a hacer La sombra del logotipo Lo que vamos a hacer Es duplicar La capa Que dice logo 3D Acá en la ventana De proyecto Vamos a duplicarla Control más D Entonces aquí dice Logo 3D Vamos a cambiar El nombre Y le vamos a poner Sombra logo Para identificarlo Y esta sombra logo Vamos a Bueno Vamos a arrastrarla A la composición Importarla A la composición Vamos a poner Por debajo Del logo 3D Y le vamos a poner Un estilo de capa Clic derecho Estilos de capas Vamos a poner Superposición De color Nos vamos a las opciones De este estilo De capa Y el color rojo Lo vamos a cambiar A negro Luego nos vamos A la opacidad De la composición Tecla T Y la opacidad La vamos a bajar Dependiendo A la intensidad De la sombra En este caso Pues 52 Creo que está bien Simplemente Vamos a convertir Esta composición A 3D Y vamos a trabajar Con su orientación Y rotación Entonces Vamos a bajar Vamos a la rotación Del eje X Para ponerla Para que se refleja Así en el suelo Ahí está la rotación Del eje X Vamos a escalar El logo Está muy grande La sombra del logo Creo que así está bien Vamos otra vez Con las rotaciones Vamos con la rotación De Z Para moverlo Para moverlo Así a la derecha Así está bien Vamos a moverlo La posición Un poco más Debajo del logo Y vamos a mover La posición Perdón acá La posición De la sombra Hacia abajo Para que no Se refleje Allá en el cielo Sino simplemente Acá en el pasto Un poquito Un poquito más arriba Bueno Creo que ahí está Perfecto Uy entonces ya tengo La sombra Tengo La planta Tengo el logotipo La animación De la mariposa Simplemente Entonces simplemente Ahora falta es Jugar con la luz Para esto entonces Tenemos que crear Una nueva composición Porque no la podemos Hacer aquí Porque las luces Recuerden Solo reflejan Como las cámaras Se reflejan Solo en las capas 3D Y aquí tenemos Capas En este caso Composiciones Que no están en 3D Entonces vamos a crear Una nueva composición Vamos a crear Una nueva composición Y a esta composición La vamos a poner Escena 3D Que tenga pues La anchura de 1280 Por la altura De 720 Ahí está La nueva composición Simplemente vamos a importar La composición Escena dentro de ella Ahí está Y a esta composición Aquí dentro de la Composición Escena 3D Si la vamos a convertir A 3D Ahora sí Vamos a crear Una nueva luz Clic derecho En el espacio en blanco Nuevo Luz Vamos a dejarle Esos atributos Clic en aceptar Y ahí tenemos la luz Simplemente le vamos a cambiar Aquí en vista personalizada 1 Vamos a cambiarle La posición Y el punto de interés De esa luz Vamos a subirla Porque está desde arriba Vamos a cambiarle El eje aquí también Del lado izquierdo ¿Verdad? Vamos a abrir Los atributos Y en transformar El punto de interés En este caso Del eje X Vamos a moverlo Hacia la izquierda Y del eje Y un poco Hacia abajo Para que se vea así Muy bien La posición del eje Z Vamos a echarlo Un poco hacia atrás Clic en transformar Y en opciones de luz Vamos a subirle El ángulo Perdón La intensidad De la luz Subirle la intensidad Y no sé si El ángulo de cono Vamos a ver Cómo se ve en cámara activa Vamos a abrirle Un poquito El ángulo del cono Vista personalizada 1 Vamos a ver aquí Ángulo de cono Lo ampliamos Un poquito más Vamos a ver Cómo se ve Esto enfrente Y listo Ahí lo tenemos Entonces ya tenemos Con la luz creada Tenemos ya entonces La escena Con la luz Y su mariposa Entonces miren Todo lo que hemos hecho hoy Hemos jugado Con capas 2D Capas 3D Hemos jugado También convirtiendo Elementos 2D A 3D Ya animamos Hicimos nuestra primera animación En este caso Una mariposa Convertimos esa imagen PNG Lo animamos Y luego lo convertimos A un elemento 3D Creamos formas Y bueno Jugamos con todo esto Con todo lo que hemos aprendido En estas 11 lesiones Y bueno Espero que les haya gustado Porque a partir Desde mañana Ya vamos a Empezar a A aprender Pues las otras herramientas Ya no vamos a trabajar Tanto con lo que son Capas Transformación de capas Movimientos de capas Con los keyframes Y bueno Todo lo que hemos aprendido Hasta ahora Sino que ya vamos a Trabajar con las otras Herramientas que nos ofrece After Effects Como son Las Track Camera Como también son Los cromas clave Como son la estabilización De videos Como son los Remapeos de tiempos Entonces Hoy he querido Como hacer esta Conclusión de animación De capas Y bueno Espero que les haya gustado Mucho Y espero que hayan aprendido Mucho en este Curso básico Sobre todo esto De la animación De capas En After Effects Nos vemos en la siguiente lección Les mando un abrazo Y pues cuídense mucho Hasta entonces Gracias por ver el video